Ahora el portal informativo TV Calle Varinas, continuamos en la avenida 23 de enero, justamente en la intersección de la avenida Elías Cordero. Como pueden ver en las cámaras de Pedro Lárez, el pueblo ha venido contundentemente a respaldar lo que sería sucesal a lo del día 23 de enero de este mismo año 2019, cuando la avenida 23 de enero se colpó de gente, de gente del pueblo que viene a hacer una manifestación totalmente pacífica, pero contundente. El señor Marrero, quien es uno de los adultos mayores y los hoy normal, ¿cómo ve usted esta participación de hoy? Bueno, esta participación la veo demasiado hermosa, porque tenemos que luchar, no nos vamos a dejar vencer por nada el mundo. Aquí por lo menos tenemos que luchar para que大概 votemos en lo que era cada vez. Venezuela es una belleza, es el país más hermoso de la tierra, y aquí o morimos o dejamos en la libertad. ¡Libertad! 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 Gracias.